Necesitamos ponernos de acuerdo a sus pensamientos Necesitamos ponernos de acuerdo a sus pensamientos A los pensamientos de Dios para nuestra vida Y dónde están los pensamientos de Dios Están en toda la escritura Ahí están los pensamientos de Dios Pero a veces nuestros pensamientos son tan diferentes Cuántos dicen que nuestros pensamientos son muy diferentes La mayoría de días, la mayoría de horas a los de Dios Pensamos de una manera tan diferente Pero en esta serie nuestros pensamientos van a ser renovados En Isaías 55.8 dice Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos Oye lo que nos están diciendo Los pensamientos de Dios no se parecen en nada Ni un poquito a nuestros pensamientos Dice el Señor Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse Porque si acabas de imaginar buenas cosas No se comparan con lo que Dios tiene preparado para tu vida No se compara con lo que Dios tiene preparado para mi vida Hay alguien aquí que tiene que celebrar más fuerte Pues así como los cielos son más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Yo quiero ponerme de acuerdo en mis pensamientos Con sus pensamientos Me urge Díale al que está a tu lado Me urge Me urge Ponerme de acuerdo Y me gusta tanto esta historia A continuación Porque me habla de una manera de pensar A pesar de grandes tribulaciones A pesar de momentos tan difíciles Y dice Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local Llamado Jairo ¿Era un qué? Un líder Muy bien Líder de la sinagoga Era un hombre que tenía una posición Y dice lo siguiente Llamado Jairo cuando vio a Jesús Cayó a sus pies Y le rogó con fervor Mi hijita Escucha como le habla Se está muriendo Dijo Por favor ven Y pon tus manos sobre ella Para que se sane y viva Jesús fue con él Y toda la gente lo siguió Apretujada Escucha esto Apretujada a su alrededor Una mujer De la multitud Hacía 12 años Que sufría una hemorragia continua Había sufrido mucho Con varios médicos Y a lo largo de los años Había gastado todo Lo que tenía Para poder pagarles Pero nunca Mejoró Ahora quiero darte esta palabra En diferentes áreas Para tu vida Lo que nunca ha mejorado Lo vas a haber hecho en tu vida Lo que ni siquiera ha mejorado Dice que no mejoraba Sabes por qué Se había puesto de acuerdo Dice que lo había gastado Todo en médicos Y bendecimos a los médicos Y la medicina También es de Dios Pero esta mujer Escucha esto Lo había gastado todo En médicos Dijo He estado de acuerdo 12 años Con médicos He estado de acuerdo 12 años Es tiempo De ponerme de acuerdo Con alguien más Dice que escuchó De Jesús Y usted sabe la historia Escuche lo que continúa Y tocó su túnica Dí conmigo Tocó su túnica Pues pensó Si tan solo Tocara su túnica Quedaré sana Lo que pensemos De quienes somos Y de la temporada Que estamos viviendo Dice que ella pensó Si tan solo Tocara el borde De su manto Sabes que hizo Se puso de acuerdo Su pensamiento Al de Dios Si tan solo Tocó su El borde De su manto Seré Sana Ella pensó Estaba A un pensamiento De un milagro Yo voy a tocar A Dios Con mi adoración Dilo conmigo Voy a tocar A Dios Con mi adoración Al instante La hemorragia Se detuvo Y ella pudo sentir En su cuerpo Que había sido Sanada De su terrible condición Jesús se dio cuenta De inmediato De que había salido Poder sanador De él Así que se dio vuelta Y preguntó A la multitud ¿Quién tocó Mi túnica? Dijo Sus discípulos Le dijeron Mira la multitud Que apretuja Para todos lados ¿Cómo puedes preguntar ¿Quién me tocó? Sin embargo Él siguió mirando A su alrededor Para ver Quién lo había hecho Oh Jesús Estaba buscando Por todos lados Observaba Por todos lados Observaba Por todos lados Porque ellos Le decían ¿Cómo nos preguntas Eso? Todo mundo Apretuja aquí Hay una gran multitud ¿Qué te parece iglesia Si nos salimos De la multitud? Y somos los que Tocamos el borde Con fe Y somos los que Nos ponemos De acuerdo Con los pensamientos De Dios Y decimos Este es el mejor Tiempo de mi vida Jesús sabía Que poder Había salido de él Y la demás gente ¿Qué llegaba a hacer? A mirar únicamente Pero saben que Llegó alguien a creer Pero él miraba alrededor Entonces la mujer Asustada y temblando Al darse cuenta De lo que había pasado Se le acercó Se arrodilló Delante de él Y le confesó Lo que había hecho Y él le dijo Hija tu fe Te ha sanado Ve en paz Se acabó tu sufrimiento Escucha ese milagro Separa la sanidad De la paz No sé si logras verlo Porque la paz Iba a llegar a su vida No por la sanidad física La paz iba a llegar A su vida Porque la llamó Hija Por eso Llegó la paz A su vida Le dijo Hija Porque a veces Puede visitarte Una enfermedad Y puede ser sanado Puede venir otra enfermedad Pero el ser hijo Nadie te lo quita Es eterno Puedes irte en paz Le dijo Eres hija La paz Solo puede venir De saber quién eres No sé si usted Ha notado Que no se menciona Nunca Y se ha intentado Encontrar el nombre De esta mujer Pero no dice Nada de su nombre No sé si usted Ya lo notó No sabía Ni quién era Lo único que necesitaba Saber es que era Hija Porque hay problemas Y aflicciones Que son tan grandes En nuestra vida Muchas veces Que nos consumen Y se nos olvida Quienes somos Vamos a deshacernos De todo aquello Que a Dios No le agrada Y llenarnos De toda la perfecta Y buena Voluntad de Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén ¡Gracias!